Hola, buenos días, vamos de salida del hotel o departamento donde estamos hospedados, vamos hacia Explore, es muy temprano, está el carrito, me está esperando, vamos a Explore, está el clima doblado, a ver que tal nos da y 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 Hola a todos, ya estamos aquí en Explore, estamos a punto de hacer nuestro arribo a la entrada principal, vamos a ver, a vivir una nueva experiencia, ahorita nos acabamos de estacionar, y nos dirigimos hacia adelante, vamos a pedir información, buenos días, están haciendo pruebas o mantenimiento, supongo, y vamos a seguir, aquí tenemos unas especies de reglas, en forma de rocas. Y ya estamos aquí, esperando a que nos den nuestros cascos, hay demasiada gente, es un parque, para vivir nuevas experiencias, aventuras, ¿cómo se llama esto?, ¿aventuras? ¿cuál es el tipo de actividades? Exactamente, actividades extremas, ahora soy muy miedoso, apenas si me puedo subir a los juegos mecánicos, no sé cómo pretendo tirarme de la ciruleta, pero bueno, vamos a hacer el intento, no creo que me vaya a pasar nada, así que vamos a seguir esto, y vamos a esperar a que nos den nuestro turno, para que nos den nuestros cascos, como veis, los cascos para la área. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, como verán, ya traigo mi casco, por seguridad te piden que te lo coloques, porque pues una vez que ya estás dentro, estás corriendo el riesgo de que te pueda cargar una piedra, agua, qué sé yo, ahorita vamos a buscar los bloques, porque pues tenemos que guardar nuestro equipaje, nuestras cosas que traemos, para poder entrar al parque. Ok, pues miren, como podrán ver, todo esto son unas cavernas, ahí miren lo que dice, usa el casco, entonces todo esto que ven aquí, son unas cavernas, en Explore, miren esto está increíble, puras cavernas, la verdad tengo mis dudas, todo esto es natural, pero, la verdad es que sí, está increíble esto, entonces, vamos a seguir caminando, miren. ¿Será natural todo esto o no? Fotos. No romper las estalactitas. Te dan este brazalete, es donde va la llave, para los bloquers, para que no se te pierda, si la llegas a extraviar esa llavecita que te dan para tus bloquers, genera un cargo extra, así que deben de tener mucho cuidado, si es que llegan a venir aquí, cuidar esta llave, porque si no, así les va a salir un poco caro. Así Dog. Los bloques Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.